Yo soy Pongo Yo soy Pongo Yo viñave Yo que sabe Lo que pasa aquí Yo soy Pongo Yo viñave Yo que sabe Lo que pasa aquí Oiga que pronto quisiera Yo pronto voy a escribir Lo que está sucediendo Pronto aquí Yo soy Pongo Yo viñave Yo que sabe Lo que pasa aquí Si hace ratito que estaba Tú velándome en el patio Y yo sé que tú quieres aprender de mí Yo soy Pongo Yo viñave Yo que sabe Lo que pasa aquí Oiga y me luzco Y donde quiera que yo me paro Eso te lo vuelvo a repetir a ti Yo soy Pongo Yo viñave Yo que sabe Lo que pasa aquí No, no Yo viñave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con permiso, te vas a tumbar. Oiga y con permiso te lo quiero. Y hoy digas que conmigo tú no puedes inventar. Y para allá, te vas, te vas. Con permiso, te vas a tumbar. Si es que yo soy un gallo fuerte, no puedes conmigo. Eso cada parte lo quiero asegurar. Con permiso, que pronto te viene aquí a tumbar. Yo vine a ver lo que pasa aquí. Y ahora pronto yo quisiera pronto idealizar. Yo vine a ver lo que pasa aquí. Un baile que te aseguro sí que es especial. Yo vine a ver lo que pasa aquí. Ay, que lo que pasa aquí, yo te quiero atreindicar. Yo vine a ver lo que pasa aquí. Y yo no me voy, te lo aseguro, no me voy a marchar. Yo vine a ver lo que pasa aquí. Yo vine a ver lo que pasa aquí, yo vine a ver lo que pasa aquí.